Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin10 y el día de hoy les traigo, como ya vieron en el título y en la miniatura, un nuevo video más de reviews, unboxing de figuras de Playmate Toys de Vendidos Reboot. Y para este episodio entre comillas capítulo del día de hoy les traigo un invitado especial que lo pueden ver a continuación, se trata de un mongosaurio, el de Ultimate Alien, la versión 1 de esta figura que si quieren ver cuando la abrimos seguramente aquí estará la tarjetita para que puedan verlo. Lo abrimos junto a otras dos figuras que si tienen curiosidad de ver cuáles son, estarán como ya dije aquí arribita, todas mis redes sociales se encuentran abajo en la descripción para que me puedan seguir con mucho gusto, responderé sus mensajes en Instagram y si se quieren unir al servidor de Discord están totalmente invitados y yo seré totalmente agradecido. A su vez de invitar a este mongosaurio, el mongol sabio de fuerza alienígena, también traje al mongol sabio, enorme sabio, mongosaurio, gigantosaurio, tiene muchos nombres, del Reboot, que bueno, como también pasó con ese, el unboxing review estará aquí en una tarjetita por si lo quieren ver y si no lo han visto, si son nuevos, saben que he traído reviews de prácticamente todas las figuras, simplemente me faltan unas pocas que estaré subiendo dentro de muy poco. Una vez ya mostrado esto, que lo traje aquí específicamente para compararlo con lo que vamos a abrir el día de hoy, lo vamos a dejar en un ladito y lo vamos a dejar aquí, va a ser nuestro fondo y aquí está este bebé, esta preciosura, Omnikicks Armor, un mongosaurio, enorme saurio Omnikicks, que bueno, las armaduras Omnikicks para los que no lo sepan son un power up que fue introducido en la cuarta temporada del Reboot de Ben 10, que dotan de armaduras mecánicas robóticas a los alienígenas del reloj, todo esto es gracias a una llave Omnikicks que se integró en el Omnikicks. Vale, una vez ya dicho una breve explicación de lo que es un Omnikicks, vamos a ver la caja, que por cierto, un detalle, aquí al lado seguramente está mostrando la otra caja, la otra versión, aquí sale con el Omnikicks de la temporada 3 cuando en realidad debería salir con el Omnikicks de la temporada 4, porque bueno, los Omnikicks son de temporada 4, como es en el caso de Fuego Omnikicks, Diamante Omnikicks, Shock Rock Omnikicks y Cannonball Omnikicks, pero por ejemplo esta, y ya enseguida les enseño, estas otras tampoco vienen con el símbolo de Omnikicks, entonces es algo bastante curioso que quería explicarlo acá en video. Vamos a ver aquí la ilustración de Omnikicks, un mongosaurio, que vamos a ver que no tiene boca, o sea, es como totalmente robótico, parece que no es armadura como tal, esa es una grandísima duda. Podemos ver el logo de Playmates como siempre, y voy a colar un poquito de esto que me están estorbando al momento de mostrar la caja, podemos ver abajo que dice Omnikicks Armor, un mongosaurio, las típicas indicaciones, hecho en China, bla bla bla, las redes sociales, y que tenemos que insertarle la espalda y la cola. Por la parte trasera podemos ver una breve explicación, y esto, que ustedes ya saben que siempre lo traduzco, dejaré unos segundos de traducción. Vale, y podemos ver las figuras que, exceptuando a Rosebuggy Ben, tengo todas que la mayoría la pueden ver en el canal, esta todavía no, pero Rosebuggy no me gusta, no me lo voy a comprar, así que lastimadamente se no lo podrán ver, a no ser que llegue acá a Chile el pack de la moto, si llega a la moto podría pensármelo. Listo, ahora simplemente procederemos a abrir la figura. Esta es mi parte favorita de todas las reviews, mi parte favorita en general, que es hacer la apertura de la caja, la verdad me gusta mucho como se ve en caja, yo no lo sacaría, pero tengo todas las figuras sacadas, así que vamos a sacarla. Aquí, con cuidado, delicadeza, en realidad no sé qué delicadeza puede haber, porque igual se va a terminar rompiendo, y aquí sacamos la figurita de un mongosaurio Omnikicks, aquí la tenemos y ahora hay que sacarla del empaque. Así que esta vez fue complicado sacarlo, porque tenía cable en prácticamente toda la figura, así que ahora sí, a un ladito esto, sacamos acá la cola, sacamos acá la espalda. Esta figura está muy guardada, muy bien cuidada, muy protegida la verdad, esto obviamente, estos cablecitos los ponen en temas de seguridad, porque así dificultan el proceso de robarlos de la caja, de los empaques, que bueno, eso no está bien, así que no lo hagan, ni lo intenten tampoco. Aquí vamos a ver a la figura... A ver, en primer lugar, es totalmente más liviana que esta. No tengo nada para poder pesarlo, pero esta pesa muchísimo más, vale. Después vamos a proceder a la comparación. En este minuto es el minuto de fama, o sea, el momento de fama de esta figura en específico. Vale, disculpen ese pequeño corte, ahora procederé a ver la figura como tal. A ver, ¿qué podemos ver en esta figura? Aparte de que tiene estas piernas que son como las de cuatro brazos, chiquititas y muy duras. Vale, ¿qué podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que tiene este como color mate, no sé si un mate o un metálico. Como, miren, no sé si va a ver porque tengo el flash activado, pero es como un... No es un color plano como tal, sino que tiene el color y tiene como puntitos, a ver si... Ahí está, ¿ven? Tiene el color y tiene como puntitos, miren. En el brazo aquí, en lo metálico acá, tiene como puntitos que hacen ese efecto como de... De metálico. ¿Por qué ya no me enfoca? Mate la cámara. Vale. Y eso. Entonces podemos ver que tiene aquí ese detalle, el Omnitix, que por cierto este borde... Siento que ya lo he pintado plateado. No les costaba nada. Y podemos ver por la parte trasera el espacio. En este espacio iría estas espinas y la cola tal cual en la cola. Que por cierto, creo que esto lo tiene pintado verde. Creo que esto es verde y que no esté pintado... Asemeja que esto tampoco esté pintado. Que bueno, que no esté pintado esto es como la única falla que le veo a esto mongosaurio. Vale. Entonces esto habría que ponerlo aquí. Y estos después ya no se pueden volver a sacar. No me acuerdo qué figura le puse esto. O sea, también había que poner... Ah, Cannonball. Cannonball Omnihandset. Le puse esto y después nunca más se la pude volver a sacar. Porque son como... Colocaciones para siempre. Bueno, obviamente sí se puede sacar. Pero con fuerza ahí no voy a hacer eso. Y ahí se vería puesta. Y luego la cola. Aquí. Esto es duro. Está durísima. Creo que ni siquiera la pude poner bien porque está muy dura. Ahí está. Listo. Y ahí estaría puesta la cola. Vale. Ahí podemos ver la primicia de la figura. Cómo es. Se puede mantener a pie. Tanto por su... Por la base. Como por la cola. La cola le hace buen soporte. Por ende esta figura nunca se va a caer. Y vale. Vamos a proceder a ver las articulaciones. Vamos a ponerlo aquí tal cual. Y vamos a ver las articulaciones. Primer lugar. Cabeza. Posee articulación en la cabeza totalmente. Que por cierto su cabeza está bastante linda. Yo no me quejo. Yo la encuentro bastante buena. Miren. Me hubiese gustado que se le pudiese haber abierto la boca. Hubiese sido un plus. Grandioso. Pero bueno. No se puede pedir tanto por una figura básica. Que aún así siendo básica. Es muchísimo mejor que cualquiera de banda ahí. Vale. La de la cabeza. Tenemos la del brazo. Perdón. La del hombro. 360 también. Arriba y abajo. La del codo. 360 también. Arriba y abajo. La de la muñeca. Que bueno. No puede ser 360 por esto. Pero aún así es muy buena articulación. Tenemos la de la cintura. O la cadera. Digamos que es la cadera. 360 también. Tenemos esta. Que bueno. Sube y baja. Y da media vuelta. Media vuelta y sube y baja. Aún así es durísima. Y si tienen que mantenerse así. Porque los pies no se pueden enderezar. ¿Ven? Tienen como un tope. Y tienen el de los pies. Que es 360. Bueno. No es 360. Es casi porque tiene el tope también. O sea. Son buenas articulaciones. Pero como tienen topes. No pueden girar totalmente. A continuación. Vamos a hacer un pequeño vistazo rápido. Con las figuras. Que ya hemos visto. Que vendría siendo la de un mungosaurio. Porque bueno. Después. Si díganme en los comentarios. Si quieren que haga comparación de todas las versiones. Por ejemplo. La de cuatro brazos. La de cannonball. Etcétera. Que tienen tres. Entonces. Eso sirve para un video. En cambio. Mungosaurio simplemente tiene una. Por eso lo hago aquí mismo. Si se fijan. Poseen el mismo tamaño. Incluso hasta el meca. Creo que es más pequeño. Si bien. Levemente más pequeño. Miren. Leve. Esto es por las piernas. Por las piernas. Porque como tiene esto. El tope que les dije. Carece de esta estiración total. Estaría como. Como así. Si un mungosaurio fuese con las piernas así. Sería. Sería de la misma altura del meca. O del mecha. Godzilla. ¿Ven? Ahí sí. Entonces. Bueno. Eso. Primer punto. Segundo. Las manos cambian. Exageradamente. Aquí son más delgadas. Siendo que un mungosaurio no tenía las manos tan delgadas. Como. Las muestran acá. Los brazos. Bueno. Están iguales. El pecho. O sea. El abdomen está igual. Es lo mismo. Simplemente que con la armadura. Y poco más. La parte trasera. Bueno. La cola se expande más. Es más grande. Si se fijan. Pero es más grande por esto. Y carece de su pelotita. Y también del pintado de estos cachitos. Aquí empiezan arriba. Y aquí empiezan acá. La verdad es que. Yo encuentro que esta figura es muy buena. En realidad. Las figuras de un mungosaurio son buenísimas. Y algo que me apena muchísimo. Que bueno. Igual es entendible. Porque son figuras de una misma línea. Es que. Una figura de Kevin. Que mide prácticamente lo mismo que este mungosaurio. Que. Creo que los costos de esto. A día de hoy esto vale más que esto. Y no tiene sentido. Entonces. Que una figura de Kevin. Que es como de este porte. Valga lo mismo que una figura de este. De Godzilla. Bueno. De un mungosaurio. Unikix. Valga lo mismo que una figura de Kevin. Chiquitita. Es como. Un poco ilógico. Porque si vas a gastar dinero en una figura. Mejor te compras una ya que es muy grande. Que es grande. Que tiene detalles. A una pequeña. Yo creo que por eso también nadie compra a Kevin. Como tal. Porque en el supermercado. Donde aquí venden las figuras. Hay Kevin. Para aburrirse. Entonces bueno. Eso ha sido todo. Creo que sin necesario decir que Bandai. Un payaso. No sirve de nada. Pequeñito. Y que son mucho mejor los Mechagochilla. Y bueno. Un mungosaurio. Así que eso. Si les ha gustado el video. No olviden dejar su me gusta. Si conocen a alguien que quiere comprar las figuras. Y no sabe qué ver. Mándenle esta review. Si quieren más reviews. No olviden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y dejar su buen like. Si son nuevos los invito a suscribirse. Y seguirme en mis redes sociales. Como dije al principio del video. Un saludo. Y nos vemos la próxima vez. En una nueva review. De un nuevo Omni Kicks. Que bueno. Ahora sigue cuatro abrazos. Muchas gracias. Y nos vemos. Chau chau.